José, buenas noches. ¿A qué te dedicas? Soy ingeniero aeronáutico. Ingeniero aeronáutico. ¿Qué tenés que hacer? Actualmente vendo helicópteros. ¿Vendés helicópteros? Sí, y servicios. ¿Cuántos entran en un helicóptero? ¿Pueden ser dos, pueden ser cuatro? Pueden ser dos, cuatro, seis, veinte. Pero un helicóptero que entre en seis, ¿cuánto cuesta más o menos? Mucho. No puedo decir el precio, pero mucho. ¿Por qué no se puede decir? ¿Aproximado? No, aproximado. Catorce millones. Catorce millones de... Dólares. ¿Hasta dónde vas con eso? ¿Hasta dónde vas? Claro. Y 300, 400 kilómetros. ¿Hasta Mar del Plata nada más? Sí, nada más. ¿El helicóptero? Pero catorce millones de dólares. Sí, bueno. Pero podés hacer muchas más cosas. Ok, prefiero el semicama, José. Y, no sé, yo el helicóptero. Más rápido, ¿no? Ah, no. No te trabas en la ruta. No, imagínate. Ahí en el viaje de San Boronbón. Claro, estás bien. Por arriba, chavos, saludás a todos. Saludás a todos. José, elegí, por favor.